Juan José Rodas enviado especial a Ubalde y Jessica Guerrero con los eventos de conmemoración aquí en Houston. Iniciamos contigo Juan José, 365 días que no disipan el dolor y la desolación. Adelante. Y ese dolor Guillermo Ingrid se palpa precisamente aquí en esta plaza principal de Ubalde, Texas, donde comenzaron a llegar los recuerdos de cada una de estas víctimas y por supuesto el dolor se hace presente en los familiares, quienes exijan respuestas todavía a la barbarie. Al son del mariachi, la llaga se volvió a abrir para las familias de las 21 víctimas mortales de la peor matanza escolar registrada en la historia del estado de Texas. La plaza principal hoy se volvió a llenar de flores, fotos y recuerdos de quienes aún no reciben la justicia que dicen se merecen. Aquí estoy apoyando a las familias y por mis estudiantes y por todos. Él es el maestro Arnulfo Reyes, quien casi muere en el salón de clases número 111 de la primaria Robb. 11 de sus alumnos no corrieron con la misma suerte. Arnulfo hoy se plantó en la plaza principal de Ubalde por 77 minutos, el mismo tiempo que le tomó a las fuerzas del orden intervenir en la masacre ese fatídico 24 de mayo del año pasado. exige un mejor control de las armas. ¿Hay esperanzas de que algo va a cambiar? Hay mucha esperanza, que ojalá que sí cambien las leyes y podemos hacer algo porque esto yo creo que todavía no acaba. Sin embargo, la prima de Eva Mireles, una de las dos maestras fallecidas, asegura haber perdido la esperanza de un cambio. Ya pasó un año y no ha habido ningún cambio. Sí, pues quisiéramos que sí lo hubiera, pero si ya pasó un año y no han hecho nada, va a ser muy difícil. Ha pasado un año y estas familias dicen no tener todavía las respuestas a la masacre y mucho menos el por qué decenas de agentes esperaron tanto para defender a lo más preciado que tenían todas, sus hijos y a sus maestras. Bueno, y esta conmemoración aún no cesa. Habrán varias vigilias esta tarde y noche y por supuesto ahí estaremos. El periódico local volvió a darle una revista precisamente a la comunidad con un número 21 marcado precisamente con un mapa cuando Ubalde, Texas, con esta tragedia, se puso en el mapa mundial. Regresamos con ustedes al estudio.